de bienes del 2.8 por ciento al 2.1 por ciento, tratándose de prestación de servicios de hospedaje, la retención del 5 por ciento al 4 por ciento, tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios del 2.4 por ciento al 1 por ciento. El esquema de tasas únicas de retención simplifican, facilitan y transparentan el cálculo de la retención y entero que están obligadas a realizar las plataformas tecnológicas a los contribuyentes que utilizan sus servicios y para potenciar sus efectos positivos. Sin embargo, en Morena consideramos necesario ajustar a la baja las tasas únicas de retención aprobadas por la colegisladora, atendiendo a la crisis económica prevaleciente en México y el mundo, ocasionada por la pandemia derivada del COVID-19. Reducimos las tasas de retención únicas a fin de que en el corto plazo se coadyuve a dotar de mayor liquidez a aquellos contribuyentes que calculen sus pagos provisionales, acreditando las retenciones efectuadas por las plataformas, a la par de que se continúa con la estrategia de promover la digitalización y la formalización de personas físicas a través de plataformas de intermediación. Una estrategia que es particularmente relevante en el contexto de recuperación de la actividad económica esperado para el dos mil veintiuno. La propuesta de disminuir las tasas de retención únicas beneficia directamente a los prestadores de servicios y vendedores de bienes de menor escala, como es el caso de las personas físicas, con actividades empresariales que prestan servicios de transporte de pasajeros y entrega de bienes, que prestan servicios de hospedaje y que enajenen bienes o presten servicios a través de plataformas de intermediación con ingresos de hasta trescientos mil pesos anuales y que opten por considerar la retención del impuesto sobre la renta como pago definitivo. Además, podría fomentar también una mayor actividad comercial de los pequeños emprendedores que operan en la economía colaborativa. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.